Bueno amigos, esperamos lo mejor para Dana Bruce, pero porque también estábamos esperando lo mejor para otras dos superestrellas, el señor Stone y Bone Wackner. ¿Por qué querías hablar conmigo aquí? Porque aquí es donde todo comenzó conmigo y contigo, Stone. Incluso cuando todas estas personas estaban sentadas aquí en esta arena y no se preocupaban por mí, tú lo hiciste. Entonces, ¿de qué se trata esa imagen, Bone? Yo tenía trigonocefalia. ¿Sabes qué es eso? No. Es algo con lo que nací. Se supone que los cráneos de los bebés se estiran y crecen, pero el mío se fusionó temprano en su lugar. Limita el crecimiento del cerebro y solo hay una forma de solucionarlo. Cirugía. Yo tenía 15 meses en esta foto. Fue una cirugía de más de 14 horas. De unos cirujanos y cirujanos plásticos trabajaron para mí, para solucionarlo. Ni siquiera sabían si yo iba a sobrevivir. Me cortaron de oreja a oreja. Me bajaron la cara y me arreglaron el cráneo. Y me dieron una vida. Ni siquiera puedo imaginar tener una experiencia traumática tan joven, hombre. Estuve en cuidados intensivos durante una semana. Tengo suerte de estar vivo. Mi papá trabajaba para pagar las facturas médicas. Y mi mamá, ella nunca se apartó de mi lado. Ni una sola vez. Es difícil para ellos incluso hablar de eso hasta el día de hoy. Suenan como padres realmente maravillosos, Bob. Lo son. Las cicatrices de mi cabeza eran feas. Me veía diferente. Los niños de 4, 5, 6 años de mi clase solían llamarme monstruo. Y es claro que todo lo que yo podía hacer era aguantarlo. Porque cuando me miraba al espejo, me veía diferente. Mi mamá me dejaba en la escuela. Otros padres simplemente me miraban. Y les decían a sus niños que no me miraran. Sí, fue muy difícil. Lo imagino, Dios. Era solo un niño. Sí, lo era. Sabes, yo tengo hijos y puedo imaginar lo enojado que me haría. Eso es suficiente. Vamos, Bond. Gracias por lo de hoy, Stone. Bueno, pero eso que le pasa a sus niños a veces lo pueden hacer más fuertes. Bond, Wagner, Mr. Stone, and that's part of the reason why right now trending number one is us here at NXT with Gold Rush. And I'm sure the trend is going to continue in a lot of social media buzz about these two superstars. Y hay mucho pasando en las redes sociales sobre estos dos que tendrán un careo. Así es. En Gold Rush. Hoy, Carmelo Hayes y Baron Corbin, su oponente. Marta ¿Te amarimon? West ver. Gracias por ver el video.